Oigan, mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, es por eso que hoy les hablaremos, bueno, del papel de la mujer, pero en la pareja. Para hablar de eso, está con nosotros el Dr. Héctor Salaman. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, muchas gracias. Gracias. A ver, ¿cómo debe de ser el papel de la mujer en la pareja? Ah, qué... ¿Cómo debe... fíjate lo que te pregunté? Sí, sí, obligatoriamente. Dime, ¿no? ¿Para que sí hago check o no? ¿Estoy equivocadísima o no? Tú dime. Bueno, el papel de la mujer en Bouchy son diferentes pueblos, subculturas diferentes y cada una tiene su forma de ser. Es decir, hablemos de los nuestros en México, ¿no? Por ejemplo, todo también depende del tipo de educación que han tenido los varones gracias a las mamás. ¿Te acuerdas, verdad? Totalmente. Que lo elegimos. Totalmente. Entonces, la mujer tiene la posibilidad de estar haciendo o cosas del hogar si quiere o estar trabajando afuera también. Hay hombres que les encanta estar en el hogar y la mujer estará afuera. Es decir, el papel básicamente es una socia. Ok. Esa es la idea. Eso está padre. Es una socia en la cual, en esta sociedad, tiene que haber valores. Porque ya me iba yo aquí a refuncuñar y te voy a decir, ¿cómo que debe? A ver, ¿qué tengo? ¿Qué? Es una socia. Ah, eso es... Pero también tiene deberes y derechos. Bueno, deberes y derechos. A ver, a ver, venga. Tú como mujer tienes todo el derecho del mundo de ser respetada. Claro. También el varón. Tengo el deber de respetar. Vamos a ver al mismo tiempo. Si tú te respetas a ti, te van a respetar. Porque si no, lo mandas al diablo. Pero tampoco vas a estar jugando la idea de que había... No. Entonces, en este sentido, el papel de la mujer tiene que ser siempre como una socia que va a procurar y ser procurada. Ok. A dar y a recibir. Y de alguna manera, siempre en el respeto, la honestidad, la responsabilidad. Y en el amor, por supuesto. Pero fíjate qué bonito lo que me dices. La mujer debe de respetar y así mismo tiene el derecho de ser respetada. Así, definitivo. Debe dar afecto y tiene el derecho de recibir afecto. Por eso es muy diferente a lo que en México durante muchos años se ha visto como la mujer debe de servir al marido. La mujer debe de limpiar la casa. La mujer debe de quedarse en casa mientras el marido sí se va de fiesta y la mujer debe de estar ahí. Bueno, menos de que sean acuerdos comunes. Ahora, si tú ves poquito hacia atrás, hace 200.000 años, el macho se iba a cazar. Ajá. ¿Y quién quedaba ahí esperando? La hembra. La hembra. La hembra, la recolectora que estaba con su bebé, estaba con los ancianos de 30 años a punto de morir ya porque de 30 a 40 nos moríamos. Sí, era diferentísimo, sí. Nos moríamos. Si hiciera que ya no es como ahora. Pues el macho se iba, pero ¿por qué volvía el macho? Por culpa. Ah, ¿por culpa? Claro. Y la hembra lo que tenía era miedo al abandono. Oye, pero es que eso no ha cambiado mucho que digamos. No, porque eso es genético. No, no, eso no es psicológico. No. No, ni cultural. Es genético. Así es como son. En esa época, 200.000 años atrás. Hoy. Parece que nos quedamos algunas veces en esa misma época. ¿Pues es lo que te digo? ¿Al día de hoy no ha cambiado eso? Algunos, en algunos, en algunos. Hay otros que sí cambiaron. Bueno, sí, tampoco me voy a poner con mis moños. Pero sí veo que sí, eso que estás mencionando es muy común todavía, del hombre y la mujer. Y es más, que sigan diciendo mi hembra. Bueno, que ya diga mi macho ya. Mi macho, mi hembra. A ver. Sería la idea. Bueno. Que diga mi macho. ¡Órale! Aparte es la hembra y el otro es el macho. Después sí vamos a eso, ¿no? La idea básicamente es crear la idea de que ambos son seres humanos. ¿Seres humanos? No es idea. Es real. Es real. Son seres humanos que merecen ser respetados los dos. Yo estoy en contra del feminismo y del machismo. No me gusta eso. No, pero... Siento como que es demasiado dictatorial los dos. Pero sí, el respeto. Respeto. Respetito, respetito, como acabas de decir, ¿no? A ver, yo te doy respeto, merezco respeto. Y te doy respeto, así es. Y si no, al diablo. Al diablo. Eso me encanta, ¿eh? Si tú no puedes quedarte como una persona... Esa practicidad, me gusta. No, claro. Esa cosa mariposa. No, flaca, pero por supuesto. Claro. Next. Exactamente. Y hace ver, siempre y cuando también entiendas que... Es que también hay mujeres que les gusta ser como varones y varones que les gusta ser como mujeres. Es lo que te digo, mira, si hay un común acuerdo... Claro. No pasa nada. O sea, si el común acuerdo es que... Tú trabajas y yo me quedo en la casa. Tú trabajas y yo me quedo en la casa. Tú sí sales, yo no salgo porque yo no quiero salir. No me gusta. Porque no me gusta salir, porque estoy a gusto en mi casa viendo mi tele y todo. Y tú sales, es un respeto, estoy de acuerdo. Así es. Pero no es lo mismo, ¿ah? Tú sí sales y yo me tengo que quedar en la casa, aunque me moría de ganas de salir. Ahí ya es otra cosa. Pero ahí volvemos a lo mismo, son cosas del pasado. Hoy día, 2017, ya es hora de que la mujer y el varón entiendan que son socios. Socios. Y no patrón y empleada, si me entiendes. Que me va a dar aquí mis pastillas. Ahora, patrón y empleada, qué fuerte lo que ve acá, que me da un impacto. Tengo acá las pastillas, si quieres. Pero bueno, muchas gracias, Héctor. Gracias por estar aquí. Fue un error, es el hashtag del día de hoy. ¿Qué dices ante eso? Fue un error, probablemente, el haber tenido tantas, tantas novias y tantas mujeres. Sí, yo trabajaba en un hospital psiquiátrico, estaban todas locas por mí. Muy bien, muchas gracias, Héctor Salama, por estar con nosotros en Amigas con Derecho. Hagamos pausa y en un momento más, Siddhartha, aquí en el Depa.